cómo están amigos y amigas nos encontramos nuevamente cocinando el día con Susana Gallegos miren el día de hoy les tengo un postre riquísimo acompáñenme a ver los ingredientes miren tenemos aquí tres barritas o tres piloncillos muy sabrosos tenemos dos bolsitas de 250 gramos de nuez de la que usted tenga en casa tenemos también un poquito de al gusto de canela que es la molida una tacita de azúcar y va a ser una tacita de agua son tacitas medidoras entonces miren con estos poquitos ingredientes va a ser un dulce que se llama nogada o dulce de nuez muy sabroso que yo creo que donde quiera se puede preparar en cualquier momento para después de una comida saborearlo entonces qué bueno que se encuentran bien este día y que estén conmigo los invito a que se suscriban como siempre y que vean todos toda mi comida que tengo por ahí entonces ahorita regresamos miren amigos y amigas ya estamos aquí miren aquí ya tengo previamente en una cazuela es donde vamos a hacer este dulce una cazuelita que vamos a hacer ahorita el primer paso es vamos a poner nuestro dulce de piloncillo lo vamos a poner miren ahí está está en pedacitos pero ahorita se va a ir derritiendo se va a ir suavizando y se va a poner pues liquidito miren aquí ya lo tenemos no sé si alcanzan a ver ahí está entonces qué vamos a hacer con este dulce lo vamos a dejar un poco que se vaya derritiendo un poco el dulce hasta que ya obtenga una mezcla una mezclita este como una melcocha que le llaman mezclita entonces vamos a poner azúcar y vamos a poner una taza de azúcar y vamos a poner una taza de agua y nuestra canela también la vamos a añadir pero aquí vamos a esperar un ratito que se vaya haciendo ya el dulcecito que se vaya derritiendo un poquito se va a ir suavizando y vamos a ir poniendo todo pero aquí lo vamos a dejar este es el primer paso y al final ya al final de todos los pasos vamos a poner nuestra nuez y ya cuando ya está esa mezcla ya suave es cuando ponemos la nuez y ya vamos a ir meneando y se va a ir formando ya las bolitas verdad de nuestro dulce es algo muy sencillo que lo puede hacer en casa entonces miren aquí vamos a estar ya meneando un poquito miren aquí vamos a hacer para que se vaya suavizando nuestro dulcecito miren ya se está ya se ve un poquito miren que se está ya suavizando así vamos a estar entonces lo voy a estar lo voy a estar suavizando y ahorita cuando ya lo veo un poquito que ya está desbarato regresamos miren aquí sigo miniendo el dulce y entonces vamos a echar el vamos a echar ya nuestra agüita es una taza de agua ahí está para que se acabe de derretir un poco el dulce ahí está para que se vaya suavizando más ya está muy entero el dulce ahí está ahí poco a poco se va a ir cocinando y porque los pedacitos de dulce están muy enteros pero ahorita ya con el agüita se va a suavizar y que vamos a hacer enseguida vamos a ir poniendo también nuestra azúcar ahí está nuestra azúcar ahí está y vamos a seguir ameneando así está cuando ya se derrita ya el dulce cuando ya se derrita ya el dulce y se va a hacer como una como una melcochita como si fuera un este como les puedo comentar así que se suavice todo y queda una mezcla suave es cuando ya se pone este nuestra nuestra nuez entonces miren así voy a estar así voy a estar hasta que se derrita completamente ya el piloncillo así está ya no sé si se alcance a ver ahí está así vamos a estar meneando y meneando ya cuando esté la ya suavecito todo ya vamos a aventar nuestro este nuestra este no es aquí está entonces ahorita regresamos así vamos a estar reaciendo meneando y esperando que se suavice para poder ya este hacer nuestro término pero aquí continuamos miren aquí estamos ya miren ya se de ya todo el dulce miren este es lo que les decía se volvió ya el líquido el dulce y voy a estar meneando meneando y meneando miren aquí para que lo alcancen a ver miren entonces vamos a poner lo que viene siendo es una cuchara de canela y el restito de que queda una cucharita y un cuarto entonces vamos a seguir meneando miren como se hizo ya la mezcla muy bien ahí está a ver si se alcanza a ver y ahorita le voy a bajar un poquito al estufo para que se esté haciendo esto más despacito a ver si le alcanzan a ver esta es la textura que yo les comentaba ahí está entonces voy a estar dejando que lleve un poquito para aventar ya los dulces y ahí se va a ir haciendo miren ahora vamos a ir a ver voy a bajarle un poquito la estufa miren así está la mezcla ahí está miren ahí está ya le bajé un poquito y ahorita sí vamos a ir haciendo ya esta esta es la nuez y vamos a ir la poniendo las dos estrellas 500 gramos de nuez ahora sí vamos a ir meneando toda la nuez así despacito y ya cuando esté a punto de que se vayan formando aquí mismo las bolitas las vamos a ir sacando pero aquí despacito así se va a ir formando nuestro dulce y así vamos a estar entonces voy a estar meneando y cuando ya vayamos a estarlas sacando formándolas ahorita regresamos miren ya estamos aquí ya quedó nuestro dulce miren aquí está ya nada más vamos a sacarlo en bolitas o en así como tipo este terroncitos y ya está nuestro dulce aquí está listo ya listo para presentarse aquí está pues ahorita regresamos vamos a emplatar para mostrárselos ahorita regresamos miren aquí estamos ya formando nuestros como los terroncitos o bolitas verdad pero no quedan exactamente miren aquí está aquí están nuestros dulce este como les comento ustedes lo pueden hacer en casa ya no está difícil y lo estamos formando nada más con las dos cucharitas aquí para que se formen miren ahí está le formamos nada más como un terroncito como una piedrita formada como una piedrita aquí está espero que les esté gustando está muy sabroso ya lo probé este está muy rico este entonces usted también lo puede miren y salió bastantito es para un postre ahí en casa que lo haga ahí en la tarde para como una merienda o después de comida ahí está ahí está y ahorita ya se va a poner durito y entonces ya lo puede ya lo puedo tomar miren aquí está vamos a acomodarlas aquí para que las alcance a ver son como unos terroncitos pero miren que rico vamos a ver si ponemos otra aquí en la esquina para que se ve miren que sabroso ahí está ya ahí están nuestros dulces miren que sabrosos entonces ahorita vamos a acomodar para mandar unos unos saludos ahorita regresamos miren ya estamos aquí ya terminamos aquí están nuestros nuestras nogaditas o nogadas de dulce de nuez miren que sabrosos ya los probé están riquísimos como les digo es un postre hice como unos como si fueran unos terroncitos este como piedritas no las formé redonditas estaban muy calientes pero estaban muy bien así miren entonces que bueno que están conmigo esta tarde y les tengo unos saludos miren tenemos al señor Javier Salas señor Javier Salas y familia espero que les guste este postre este Cris Rodríguez de España un saludo para toda España por allá señor Nancy Ochoa de la Ciudad de México un saludo y un abrazo Silvia Alfaro todas las personas que voy a mencionar son las que me están viendo en comida de cuaresma por ejemplo los orejones de calabaza este budín el budín de telera Silvia Alfaro Doris María Vásquez Erika Sánchez Sergio en orejones también Rosa Sánchez cómo preparar orejones Elsa Ruiz este camote a vapor Sofía Monserrat frijoles de olla Luis Fernando barbacoa de res Celia García orejones de de calabaza y Raúl Tecu cómo está Raúl qué bueno que me volviste a buscar y que te están gustando los videos en tortitas este de espinacas que es el último que he grabado entonces miren pues aquí están muy sabrosos espero que les guste y que estén siempre al pendiente de lo que estoy cocinando un saludo para toda la República Mexicana para todos los países que me ven este y un especial para todas aquellas personas que este pues que siempre desde un principio se suscribieron y por ahí pues por el tiempo por lo que ustedes quieran ya no me siguieron pero aquí este Raúl Tecu él sí es el que últimamente me estaba siguiendo y me acordé que es uno de los jóvenes que ya tiene tiempo en el canal entonces qué bueno que están en el canal los espero para la próxima y les mando un beso y un abrazo y nos vemos para la próxima y